Ha sido bastante vocal de que estaba bastante cansado de jugar, pero un día más en la oficina, otro pick más es lo que tiene ser jugador competitivo de League of Legends. Eres a veces esclavo del meta. Aunque tengamos algún rebelde como Mirwin, aquí lo tenemos acabando jugando a la Poppy y Maokai Sejuani, han sido de los junglas más habituales del parche. Uno está baneado, el otro se le acaba de piquear el conjunto de Koi, van a tener un poquito más de iniciación con esto. Quizás es la razón por la que hemos visto a la señora del Freyjo seleccionado, porque no había otra manera de empezar las peleas. Pero respecto a lo que comentaba Bebe, la Poppy encaja guay a la hora de denegar a algunos personajes, como el salto de la Tristana y todo este rollo. Pero no creo que Koi tenga la necesidad de saltar encima tuya, que puede desgastar y no entrar nunca. He hecho bastante que hablar, pero es el momento de que hablen los teclados y los ratones. De entrar por segunda vez a la grieta del invocador en la tarde del día de hoy, los eretis, podíamos decir que se han robado. La primera victoria, cuando menos se lo esperaba el conjunto de Finetwork hoy, que van a venir con ganas de revancha. Porque de perder de nuevo es match point, muy temprano para el conjunto de Madrid. Muy temprano sería, exactamente. Yo creo que aquí hay magia todavía de sobra para el resto de la tarde. Y es que, Bebe, yo soy muy triste porque nadie me ha dado un quinto mapa todavía en la Iberian Cup. Y tiene pinta que hoy... Y a mí, como no me lo den, a lo mejor me enfado. Hoy es un buen día para un quinto mapa. Hoy es un buen día para un quinto mapa. Yo creo que sí. Hoy es un buen día para que los fans de Koi y los fans de Eretics sufran. Les dé un ataque. Los dos por igual. Yo he visto tweets de gente como Werlyb diciendo, si hay un quinto mapa o Linepeak, me da un ataque al corazón. Bueno. El superior debería ir por detrás en Minions, lo has dicho tú. Pero van a llegar a nivel 2. Cuidado que puede llegar el Engage. Las plumas para atrás. Le meten el T4. Extenor en la cabeza de Jaxpectra que tira de limpiar. La pasiva de Braun que se puede activar. Tiene que acabar flasheando también Sten. Va a acabar sobreviviendo el support francés de Koi. Pero ha tenido que gastar los dos Summers. Por ahora la fase de líneas que les está yendo bien. Cuidado con el gancho de Marlon que quiere buscarlo agresivo. Sten que no tiene el destello y podría acabar muriendo. Llega el Ignite y sigue pegando a Jaxpectra. El inventor de la Bolden que puede llevarse la primera sangre. Sten que sigue muy tocado. No lo va a matar. No lo va a acabar matando. Jaxpectra sobrevive Sten. Pero le están haciendo la vida imposible. Debajo la cosa no está yendo como planeaba el conjunto de Finnetwork hoy. El recol de Retis ha sido bastante mejor. Aunque no es del todo una locura. La botas. Cuidado medio. Cuidado medio la trampa de Talía. Que es bastante buena vaca. Que se queda encerrado debajo de la torre. Y Coldo que se muestra. No llega tampoco la primera sangre a este carril central. Y Coldo que va a ayudar a pushear un poco la oleada para Vaca. Eso sí. Termina dejándolo a solas. Mirwin de Sten en el carril superior. Ojo con esto. Si me llega el intercambio. Puede ser solo Bolo. Corre mucho Popi. Corre muchísimo la de las coletas. En top. A punto de morir Mirwin. Y en medio a punto de morir Vaca. Está todo el mundo muy tocado. Pero es que es Coldo el que está totalmente cazado. Vamos a ver si puede escapar. La primera sangre que va a caer. Primera sangre para Blurthor. Primera sangre para Nocturne. Primera sangre de Dominos. Que no se la ha llevado Koi. Se la ha llevado Heretics. De una situación que puede ser muy beneficiosa para el conjunto de Heretics. Esas campeones que tienen que tripear y ser una amenaza recibiendo todo este dinero durante el early game. Les han castigado en rotaciones. Les han castigado una verdadera barbaridad. Y es que lo hemos visto que sí. Ha terminado cayendo la primera sangre en manos de los Heretics. Pero ha estado muy cerca. Tanto en top como en medio, por ejemplo. Por parte de Vaca. Anglazo por parte de Marlon. Y es que también se muestra en la zona inferior. Es un 3 contra 3. Ojo con esto. La pasilla de Blaon. Pagando dividendos. Buen C4 del lado de Jopa. Pero llega Blurzor para meter un poquito de miedo ese mordisco invernal que no conecta. Se quedaba la cosa tensa también en el carril inferior. Y es que no paran de buscarse estos dos equipos. No me voy a traer. Veado para base. Por tanto, el primer objetivo neutral debería ser para el conjunto de Heretics. Y va a ser para Fined Work hoy. Que se va a llevar el primer dragón de la partida. Dragón de Océano. Que reclaman y tienen que intentar recortar esa primera sangre que han recibido en contra. O sea, no al escalado realmente imagino Tessa que gana, ¿no? Fined Work hoy con tanto rango, con tantas herramientas. Pero no lo sé realmente. A ver, yo creo que sí. Teniendo en cuenta que luego lo vas a tener complicado para llegar a forzar la iniciación. Es verdad que Nocturne tiene la definitiva. Pero con un Braum y con una Sejuani lo puedes frenar en seco. Lidiar con él e incluso gastar la definitiva de Tristana para quitártelo de encima. El Renekton no va a escalar tan potente. Pero es un saco de carne que sencillamente lo quieres delante de tus carries. Para al menos aguantar un poquito de daño. El Heraldo que acaban de empezar en la parte de arriba. Está a mitad de vida. Bluzor por la zona. Pero es nivel 5 contra el nivel 6 de Coldo. Y aunque está rotando Mirwin, es importante la cazada y el martillazo de la Poppy para crear una situación de ventaja numérica para Heretics. Cuidado, Mirwin. Cuidado, Mirwin, que estaba pillando un paciente bastante peligroso. Pensaba que Fined Work hoy querría meter un poquito más de pecho. Teniendo en cuenta eso que estabas comentando precisamente. Que es que Nocturne se había quedado un poco rezagado en términos de experiencia. Pero va a reclamar el Heraldo de Takis y puede ser tremendamente importante para ellos. Es Heretics el que tiene la necesidad de apretar un poco más las tuercas a Coy ahora. Tener el terreno más o menos claro. Colocar la visión y desgastar con la ventaja que tienes como tal. Quizás sí que te puede interesar de cara a ese split bus, como comentas, el de estar más pendiente de estas definitivas. El Heraldo que debería de golpear. Y dos placas más para el conjunto de Heretics. No hay iniciación por parte de Coy. Así que es dinero que se van a llevar los del lado azul sin nada que lamentar. La ventaja eso sí se mantiene en unos 1.300 de oro. Que poco a poco va rascando Heretics más y más en el mercado. Se vea reducida esa diferencia de oro. Y es que está ya espectra otra vez. O sea, espectra Blurthor por la Bowling. Campeando un poquito a Suá de Carrey. Preparando ese posible dragón al que parece que Fined Work hoy también quiere acudir. Marlon que recibe el mordisco por parte de Sten. Se lanza a Coldo. Pueden darle la vuelta. Tiene la pasiva. Carga las profundidades. Llega la paranoia. Y es que ha caído la noche. Pero va a llegar el TP por parte de Simmibak para ayudar a sus compañeros. Quieren asegurarse el dragón. Pero a Mirwin le han dejado totalmente solo. Exactamente, ¿no? Mirwin que en el momento hacía el amago de rotar. Cuando ve el equipo de los Heretics ese teleportar. Dice, vale, me voy para la parte de arriba. Se acaban de caer las placas. Y esa torre está bastante vulnerable. Poppy que va a aparecer en mitad del equipo enemigo. El angra por parte de Marlon. Y el muro de tejedora es bastante prometedor. Llega la megabomba y es Blurthor finalmente el que se acaba llevando el objetivo neutral. El dragón infernal que es para los Heretics. Quiere ir con una contra iniciativa. Finetwork Hoy colapsando sobre Blurthor que se ve forzado a utilizar el destello. Vaca y compañía que tienen que respetar las distancias. De momento no llega la sangre literalmente al río. Pero se ha llevado en Heretics el objetivo neutral. Y vamos a tener más acción en Heraldo. Cuidado porque quiere hacerse el segundo Heraldo de la partida Blurthor. Limpiando la visión. Parece que Finetwork Hoy se quiere ir de la zona. Quiere pasar. No quiere pelear. Y es que hemos visto lo que puede ser el futuro con el Ziggs pegando. Va a hacer mucho daño. Pero tienes que llegar a ese momento por delante o al menos igualado. Si no, la cosa que se puede complicar. Las granadas que no golpean. Y la torreta de la Bolding la deja muy tocada sin mi back. Importante porque llevarse una primera torreta sí que permite que esa bola de nieve no empiece a acelerar. Y que esa torre en realidad tiene menos vida de lo que parece. Porque como el Ziggs le pega una piña con la pasiva, lo revienta con la W y el dinero se lo lleva fácil. Es que pensaba sinceramente que la primera torre le iba a poder reclamar Mirwin. Pero al final ha utilizado el teleport para incorporarse a la jugada del río. Aunque aquí estamos viendo a Popi a base de martillazos. Oye, viene también Nocturk que apaga la luz con esa paranoia. Salto de Tristana para reflejarse debajo de su propia estructura. Se vuelve a atender la luz. Pero es que viene Ziggs. ¡Sorpresa, sorpresa! Joppa que se lleva la vida de Nocturk. En definitiva por parte de Coldo. Pero estaba Marlon escondido en el arbusto. En la angla es buena, bebé. Es buena y llega la bomba por parte de Ziggs. Cuidado con Vaca muy tocado. También está Marlon. ¡Qué es Popi, tío! Lo que pega Vaca. ¡Qué es Popi! ¡Fastillazo del Marwons! ¡Acabar con la vida del lujo! Tiene que flasear Coldo pero ahora le va a perseguir las coletitas de Popi que no te dejan escapar. La pasiva la va a bloquear y va a aparecer Stendt que no sé si puede hacer algo más. Golpea una coisela larga. Ha sido un uno por uno. Kill para Mirwin y kill para Joppa. Pero la gracia es que Mirwin, si no he visto mal antes, tiene de moler. Está empujando el carril superior. Teleportar abajo para cubrir esas torrentas. Sabes que Coldo está. Es tremendo. Lo de Popi. Es una Jordi con dos coletas y martillo. Pero que dos coletas y que martillo. Que ha terminado derribando la primera torre de la partida. Es que no te puedes confiar. Y aunque Popi, vale, te sirve para denegar al Renécton. Pero no tiene la necesidad. Fidon O'Koi está iniciando todo el rato. Es que tiene un potencial absolutamente increíble. Segundo helado de la partida, segundo helado de Eretz, que va con la sana en la torre de la calle central. Es muy duro cuando drafteas una composición que tiene Tristana y Figgs. Y no eres capaz de utilizar ese poder de demolición que tienen entre ambos. Han tirado esa segunda torreta en el carril central. Muy importante porque contra Figgs, Tristana, luego tirarla en el futuro puede ser muy difícil. Y eso además abre la posibilidad de seguir haciéndose dragones. Queda 1-0-5 para el primer infernal de la partida. El segundo para cualquiera de los dos equipos. Y Nirwin parece que quiere seguir. El Asylum tiene un objetivo, derribar torretas. Tiene un objetivo, abrir la base rival. Y por ahora lo está cumpliendo. No, ni un solo paso del cocodrilo. Y se van a llevar también esta torre. La parte de abajo parece virtualmente imposible para Fina Torko y meter el morro en esa zona del río. De hecho, olvídate, no lo van a hacer. Es que no lo van a pelear. Quieren tradear este segundo dragón que se lo está haciendo Bluzon en solitario por una kill y una torreta. Ay, 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 que le queremos cargar. Ay, 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 aparece la paranoia, intenta aguantar, pero es que no puede. Satan que se llevaba acá. La paranoia era para disuadir, pero no va a poder hacer nada. Blurthor se va a llevar, eso sí, el dragón era dragón a gestes, no era dragón a infernal. Aquí yo que me la he comido como después de un novato. Algún día lo arreglaré. Está Kale por aquí. Dos a uno en dragones. Un saludo. Kale. Al parchear, esto estaría bien en algún momento. Por favor. Una geste, como decimos, si nadie pide netix. Cuidado, cuidado, eh. El anclazo era bueno, pero Marley y Xpectra dos contra tres no parece estar todo a su favor. Parece mentira que con toda la acción que hemos tenido, bebé. Un poquito de armadura por esa virtud radiante en el inventario, pero todavía falta un poco de cara a este. Se apaga la luz, se apaga la luz, no veo nada, ¿qué está pasando? Está diciendo Zip, tira la bomba, yo solo quiero sobrevivir, pero se enciende. Y está Blurzon, una pesadilla. Joppa, que aguanta. Blurzon se frustra y sobrevive a dos de vida. Parecía que había aguantado Ziggs lo suficiente para reclamar la kill sobre Blurzon. Al menos sí que fue a ser uno por uno, pero no ha sido así. Ay, es que aparece Marlon por el lateral, va a tirar a la última vez. Está intentando aguantar, aparece Kale. Veremos si puede acabar matando. Está cedido a Zip. Cuidado con la Espectra, está muy tocado. Tiene la bomba en la cabeza. Va a acabar muriendo. Le salta a Vaca. Se ha llevado la torre y se ha llevado la vida. Y Marlon que está totalmente cazado. Tiene el destello. No va a tirar. Le saltan los dos. Doble kill para Vaca. Acaba sacando dos kills y una torreta a la Tristana. Y se abre la posibilidad del Naso. Efectivamente, porque no sabes dónde está Blurzon, pero sí que sabes que se tiene que haber panchado para Vaca y que no tiene paranoia. Teleportar incluso de su hero para intentar defender el objetivo neutral que se lo está luchando Finesburg hoy. Teleportar también de todo el mundo. Aquí hay una que se puede montar. Cuidado, cuidado, cuidado. Jopapita de todo el mundo está debilitado, pero aguanta. Se acerra la vida. Mirwin que tanquea, pero no lo suficiente. Y Vaca que se apunta al nuevo asesinato. Tristana que no está de Guasa. Cancela el balón Naso. Finesburg hoy para que se acaban de poner 3 a 5 en el marcador de muertes y recortan ni que sea un poquito toda esa diferencia de oro. Pero obviamente se ha recortado a 2.000. Has conseguido quemar un montón de cosas. Mirwin está muerto. Salen 30 segundos el siguiente dragón. Tiene Teleportar, pero en cuanto a números, vas a tener tu ventaja para tomar el control del río inferior. Por tanto, podríamos llegar a ver fácilmente cómo ese dragón acaba siendo 1-2-2. Y Marlon está recogiendo a Uvas. Hay Marlon que se ha ido por el túnel y se ha encontrado con el peaje. Tiene que intentar escaparle. Tiran el bombazo. Cuidado con Sten. Le quiere golpear. Acaba esquivando. Aparece Zviro para ayudar a su compañero. Y es que me noto en el río coldo. Se ha encontrado con Blurzor y con Jax Petra que tienen que largarse. El cangrejo les va a dar visión. Mirwin que va a aparecer. Pero ya está el dragón. Cuidado ahí un guard canalla. Colado de Eretix a la espalda. Hay otro guard canalla. Había varios. Se apaga la luz. ¿Quién viene? ¡Esto el precha es Popi! Sacando rentabilidad de su W. Y encima hay portales. El muro de la tejedora que evita que Finetwork hoy se pueda replegar de forma eficiente. Pero la dragona Hextech que sigue ahí. Sigue siendo el objetivo de los dos equipos. Y es que es un alma muy golosa. Sería el tercer dragón de la partida para Eretix. El segundo para Finetwork hoy. Siguen comprando segundos. Los bebés se miran muy malamente desde ambos lados del río. Está pokeando Popi. Increíble. No va a estomar contra la partida. La autista de Brom. Quieren dar la vuelta. Las plumas son buenas. Cargas profundidades. Aguanta Mirwin. Está muy tocado. Acaba flasheando. Ha muerto Coldo. El siguiente que es Sten. Y llegan las plumas. ¡Dios! Que va a acabar con Vaca. El cocodrillo saca muelas. Que no va a arrancar ningún diente. Eix. Que se acaba llevando los Eretix. Dragón. Que les coloca en punto de alma. Y el varón Nashor. Que debería ser su próximo objetivo. Muchos tocados en el lado de los Eretix. Pero ninguno. Que ha caído la última pelea. Y yo creo que te estás lamentando de la megabomba infernal. Que no ha podido tirar Hoppa. Posiblemente porque la tenía todavía en cooldown. Del intento de cazada a Marlon. Que a base de caderas ha evitado que lo atraparan. Y luego con el teleportal a la espalda de Eretix. Han conseguido provocar esta tinfa. Y que parecía por un momento que podía no llegar a ocurrir. Pero Berra en la pelea. Consiguen el dragón. Consiguen el Nashor. Y esto significa que el segundo mapa. Tiene pinta de que para Eretix puede ser mucho más tranquilo. Lo comparado con el primero. 3-1-2 para el inventor de la botlane. Que completa el tercer objeto. Oye, oye, oye. ¿Dónde va? Ay, es que viene el dúo dinámico. Blurzor y Zubino. Que quieren acabar con Simibak. Estaba intentando tirar la torreta. Pero va a acabar muriendo. Intenta escapar. Tira de Dominus. Se le activa el Sterak. Pero me parece a mí que estás ganando tiempo para nada. Vaca se va a llevar la torre de Tier 2. Pero es que en la top lane te están reventando todo. Se han llevado también ellos la de Tier 2. Quieren tirar la torre de Inhibidor. Está golpeando. Está sufriendo. Mirwin, Jack Spedra y Marlon que quieren acabar con ella. Doble minion de cañón bufado que sigue golpeando poquito a poquito. Te va pokeando la torreta. Te la va destruyendo. Y parece complicado que la puedas limpiar. Eso sí. Tienes un Ziggs que lo puede hacer. Va a acabar limpiando la oleada. El intercambio no es tan malo. A ver que es tan complicada para Finnetwork. Hoy han llevado una torre de Tier 2 con recompensa. Tenía Bounty, ¿no? Has perdido a Renécton por el camino. Pero bueno, será recordado como un héroe. Sí que es verdad que compensa mucho, ¿no? Pero los Bountys siguen activos. La diferencia de los siguen siendo de 6.000. Y esta torreta que eventualmente va a caer. Y la de medio me da a mí que va por el mismo camino. Cuidado. La última es de Juan y a Bocajarros. Eresuairo que aguanta porque no había follow-up. Ni siquiera van a poder defender esa estructura interior en el carril central. Y poquito a poquito Heretics va poniendo banderas. Herejes en territorio de Finnetwork. Hoy les pinta muy de cara la partida. Se van a llevar también la torre interior de la parte de abajo. Y es que ahora mismo, tope, está abierto el inhibidor en estampié. Pero es accesible para el equipo de Heretics y el resto de la base aguantando gracias a esas torres. Todavía quedan 35 segundos del bufo del Baron Nassar. Y aquí hay una oleada y media acumulada. Muro de la tejedora va a intentar apretar lo máximo posible Heretics. Si no se enve... ¡Ay! Cuidado con el combo, Sten, que puede estar tocado. Llega a las cargas de las profundidades. Oye, Mirwin. Mirwin que aparece por el lateral. Se está colando por el medio. Están intentando ahogar a Finnetwork hoy. Que por ahora no puede limpiar las oleadas. Y eso que tiene un Ziggs. Cae la torre de inhibidor del medio. Y Mirwin que sigue a lo suyo. La de la Boldin que debería correr el mismo destino. Todavía les queda 13 segundos de Baron Nassar. Van a poder tirar el inhibidor de la Boldin probablemente. El de la Midland que podría sufrir el mismo destino. Llega el cocodrilo. Tira de Dominos. Llega el almazo. Apaga la luz. No ven nada. Y sin luz. No puede. Parece que pueden engaguear. Todavía tiene ulti. Coldo no. Está muy tocado. Simibak. Aparece Mirwin por el lateral. Acaba con la vida del polaco. Otra kill más que se lleva a los Eletics. Inhibidor de la Boldin. El de la Midland que va a caer también. Y no sé incluso si pueden acabar la partida. Pueden intentarlo. La oleada viene por el carril inferior. Tienes unas cuantas. El Ziggs puede limpiar relativamente fácil. Pero si no es acabar la partida puede ser triple. Inhibidor. Que es muy complicado defender. Cuidado Coldo. Coldo quiere un poquito más. Pero Margot lo ha dicho. Está cerrando de ancla. Blurthor que reclama la vida del jungla de Finetwork hoy. Y ahora parece más sencillo todavía. Tres inhibidores abajo. Las barras de vida de Eletics que están muy tocadas. Se la pueden jugar a terminar la partida. El ancla que peina vaca pero no conecta. Mirwin desposicionado. Va con todo. Intentado pelotar sobre Sten. A un básico de bloquear la pasión. Pero se lleva la vida de Sten. Y no para Eletics. Pus tras pus. Pillan a Ziggs. El básico es bueno pero acaba muriendo. La avaricia rompe el saco. La avaricia rompe el saco. Y esto es avaricia en estado puro. Esta se la sabe Koi. La de Wiccan End. Y acabas liándola. No parece que vaya a acabar muriendo. Pero ha muerto Marlon. Que se ha pasado de listo. Tres inhibidores abajo. Que tienen en su base. Y defender esto es complicadísimo Terzak. Porque sale el dragón en 16 segundos. Sí desde luego. 16. Dos niveles por delante de Koldo ahora mismo. En cuanto a lo que vienen a ser las peleas. Esto es Alma. Está claramente decantado para el conjunto de los Eletics. 9000 de hora de diferencia prácticamente. Más Alma Hextech. Que consiguen sin ningún tipo de susto. Y Fined Work Hoy se está encarando en un segundo mapa. Que no se parece en absolutamente nada al primero. Está siendo un midgame donde se ha impuesto Eletics. Y no parece que vaya a haber throw. Con el 60% de la vida quitada. Y empieza tranquilamente Eletics. El Nashor es posiblemente una de las rutas más claras para terminar la partida. Sin ningún tipo de problema. Sin ningún tipo de tropiezo. Porque ahora ya es recolear, gastar el dinero. Si lo necesitas o directamente hacer la cazada. Bueno, bueno. Ha caído la noche. Ya aparece Blurzor que quiere jugar. El pobre Koldo tiene que intentar escapar. Mulea Tejedro por parte de Zuiro para cerrar el paso. Pero parece que la cochinilla no va a morir. Marlon se lanza. Llega al gancho. Ha pillado a Sten. Pero le va a dar la vuelta. Cuidado con Milwin. Bombazo que le cae en la cabeza. Tiene todavía la redención. Pero va a acabar muriendo. Marlon que muere. Ha pegado el martillazo Milwin para lanzar por los aires a Simibak. Pero claro, el problema está. Has matado al support. Pero ¿puedes matar los minions? No lo tienen nada claro. Y es que tienen que limpiar a la vez. Que están enfrentándose a Eletics. Cuidado con Blurzor. Tiene todavía Ángel de la Guarda. Si me va poniendo el pecho. Aguanta, pero no mucho. Ojo con Sten. También con el inquebrantable puesto. Esto es GG. Esto es partida. Se queda el nexo desnudo. Van full nexo los de Eletics. Milwin que parece que sí. Se caería un poquito más. Pero va a ser capaz el equipo de Eletics de poner el 2-0.